Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. No quiero nada contigo, contigo no pasa nada, te dejaste solito, solito en la madura. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Ahora sabe mi niña, que yo ya no siento nada, no quiero que tú me busques, no quiero ninguna llamada. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. ¡Gracias! Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Sentimiento, chico! ¡Sentimiento! ¡Adiós, ayuntos!